A Michelle Bachelet le ha convenido el silencio. Me refiero, claro, al silencio político. Habló en los debates, es cierto, pero dijo poco. Es verdad que no es o no ha sido un patrimonio solo de ella. Los debates, ni Alamán, ni Longueira en su tiempo, ni nadie dijo mucho. Fueron debates bien pequeñitos. Pero lo cierto es que a Michelle Bachelet el silencio además le renta. Le renta porque el silencio, a cambio de eso, está el cariño, la confianza que le tiene la gente. Pero todo esto atenta contra el debate, atenta contra el voto informado, atenta contra el derecho que tiene cualquier ciudadano, usted y yo, cualquiera, de saber, de estar informado y también de decidir finalmente. La expresidenta ha dicho que quiere escuchar, que quiere escuchar a la calle, que quiere escuchar a las organizaciones, que quiere escuchar a los dirigentes. Eso está muy bien. Forma comisiones. Está muy bien. Pero no sabemos cuáles son sus propias definiciones personales. Más allá de que escuche, todos sabemos que una política de amplia experiencia que ha sido presidenta tiene sus propias convicciones personales. Y, naturalmente, que tenemos derecho a conocer esas convicciones. No las conocemos realmente. Por ejemplo, Michelle Bachelet ha dicho que quiere una nueva constitución. Pero no sabemos si va a modificar la actualmente existente, si va a crear una nueva mediante una asamblea constituyente, o va a llamar a plebiscito. ¿Cuál es la fórmula? Las formas son siempre importantes. De hecho, justamente lo que más se critica de la constitución actual, entre otras cosas, pero lo que más se critica es su origen, que su origen no sería democrático. Por lo tanto, las formas son muy importantes. No conocemos cuál es la forma por la que opta Bachelet. Finalmente, no la que finalmente se va a hacer, digo, pero aquella es la que ella cree. Ha dicho que quiere una nueva constitución. Pero no tenemos ni siquiera idea de las principales definiciones, las definiciones básicas que debiera contener esta constitución. Pongo algunos ejemplos. Michelle Bachelet prefiere un Estado unitario, un Estado federal, o un Estado con ciertas autonomías regionales. ¿Cuáles son estas definiciones, que son pilares de una constitución? Definiciones fundamentales, repito. ¿Prefiere un sistema presidencial, un sistema semi-presidencialista, o un sistema parlamentario? No lo sabemos. En cuanto a las garantías constitucionales, que son fundamentales, la protección de los derechos individuales, ¿qué es lo que no le gusta de la actual constitución? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué es lo que agregaría? No tenemos ni siquiera ideas. Estoy hablando de cuestiones realmente esenciales y de definiciones cero. Sobre el sistema electoral, también hay silencio. ¿Qué sistema electoral exactamente? ¿Cuál? No sabemos. En materia tributaria algo se ha dicho, pero últimamente, en los últimos días, ya han surgido algunas dudas acerca si se va a eliminar el FUT o no, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ella cree? En materia laboral, se habla de que podría haber sindicalización automática, que habría negociación colectiva para empleados públicos, pero tampoco conocemos una definición personal. En materia de defensa, en que Michelle Bachelet es experta, no sabemos nada. ¿Qué pretende con la defensa nacional? ¿Qué pretende con los militares? ¿Qué pasa con el sistema de previsión, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas? Sabemos poco. En salud, donde también es experta. Sabemos poco. En materia de libre competencia, en cuanto a la concentración económica del país, ¿se atreverá a desconcentrar o no la economía? Cero pronunciamiento. No sabemos nada. Podría seguir sobre las regiones. Estamos hablando, insisto, de asuntos muy gruesos, de pronunciamientos que se han hecho faltar, de pronunciamientos que no existen a tres meses y un poquito más de las elecciones. Es verdad que en las entrevistas que ha dado, y son varias, ha dado varias entrevistas, no se le ha preguntado, es cierto. Han faltado preguntas. Pero eso no impide que no se defina. Y la definición no ha existido. La pregunta es, la pregunta de fondo, ¿no? Es, ¿qué piensa de verdad Michelle Bachelet? Más allá de lo que dice alguna comisión. Mientras tanto, es cierto, desde el punto de vista electoral, toda esta pregunta, la pregunta fundamental que acabamos de hacer es inocua. Porque, de todas maneras, el silencio, su silencio, este silencio, sobre estas materias, en estos momentos, renta mucho. Y mientras rente, bueno, va a seguir todo igual.